El Cupra Born es el primer vehículo 100% eléctrico de SEAT, un modelo de cero emisiones que llegará al mercado a partir de este mes de noviembre. El nuevo Born ya se está produciendo en la fábrica de Zuicao, en Alemania, y con este vehículo la compañía tiene la ambición de duplicar las ventas de Cupra en 2022. Con solo tres años de existencia en el mercado, la marca española ya ofrece una amplia gama de modelos diseñados y desarrollados en España. También fabrican las instalaciones de Martorell, el Formentor y el Cupra León. El nuevo Born lo que busca es, sobre todo, sumar nuevas emociones a los coches eléctricos con una conducción deportiva. El modelo está inspirado en el barrio del Born, de Barcelona, y está producido con material sostenibles. Estamos ante el primer modelo de Cupra que responde a un concepto neutral de CO2 neto, mediante el cual la energía procedente de fuentes renovables se utiliza en la cadena de suministro. Este modelo incluye también asientos bucket fabricados con materiales sostenibles procedentes del mar Mediterráneo. De esta manera, el nuevo Born contribuirá a la reducción de las emisiones en el mundo y al cumplimiento de los objetivos europeos. El nuevo modelo será comercializado inicialmente en una versión de lanzamiento equivalente a 204 caballos, con una batería de 58 kWh de capacidad. Ofrece un amplio rango de autonomía de hasta 424 kilómetros. En su lanzamiento estará disponible con el equipamiento estándar y con la Launch Edition, que incorpora llantas de 20 pulgadas, Head-Up Display con realidad aumentada, techo panorámico y multitud de asistentes de seguridad. También dispondrá de tres packs de equipamiento opcional muy completos. En cuanto a las posibilidades de carga, tan solo serán necesarios 8 minutos en un punto de carga de 120 kW para sumar 100 kilómetros extra. Con la batería al 5%, en 35 minutos se puede reponer hasta el 80. Además del sistema de venta tradicional, el Cupra Born se ofrecerá bajo contrato de suscripción, con una tarifa mensual que incluirá el uso del vehículo y otros servicios relacionados.